Buenas chavales, soy Iván Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno pues aprovechando que comprando el juego para PC te dan un dinerito y tal, pues lo que he hecho es pillarme la moto esta que te dan el nitro y bueno pues vamos a ir a tunearla, vale, el nitro no sé si es que no sé usarlo o es que básicamente no lo tienes hasta que no la tunees, no lo sé, la verdad es que voy a tunearla y después ya veremos, intentaré activar lo que es el turbo, el nitro este que tiene bueno que ya sabéis que, bueno pues, la moto nueva que sacaron, que es esta pues tiene un botón que es como un nitro que pues te sirve pues para correr más, básicamente ¿no? que no hace falta que cojas como en las carreras de GTA que tienes que coger un turbo sino que la propia moto ya lleva turbo ¿no? entonces bueno, vamos a tunearla primerito no sé si tirar más para el azul o el morado que es un color que le queda muy bien a las motos que tengo y tengo las motos en morado y me mola bastante la verdad entonces bueno pues primero vamos a ponerle el blindaje vamos a mejorarlo a tope, vamos a ponerle los frenos, todo esto pues siempre a tope como sabéis motor a tope, explosivos ¿no? evidentemente vamos a poner las luces de, las luces estas de xenón o como se llamen matrícula, la negra evidentemente vale, vamos a cambiar todo menos la pintura de momento turbo, le voy a poner todo, no sé si el turbo en este caso sería como lo otro ¿no? lo de, a ver, rueda delantera llantas cromadas, valen mucho más dinero y en verdad son una puta bruza pero vamos a ponerle estas, estas yo creo que molan muchísimo ¿eh? a mí me molan, o sea que se las pongo rueda trasera, las mismas, ahí bueno vamos a ver por aquí, color de la llanta no se puede poner porque son cromadas entonces no sé si realmente es una cagada ¿no? porque si le pongo ruedas normales con llantas de serie puedo ponerle esta y puedo ponerla de color que yo creo que es mejor o sea me voy a gastar aquí todo el dinero para la tontería pero por lo menos ya lo tengo comprobado vale le vamos a poner esa, el color todavía no lo sé porque depende del color que vaya a tener la moto le vamos a poner neumáticos personalizados, antibalas, todo esto, humo de la crew ¿por qué no? y bueno por aquí ya hemos acabado vamos a ir a la sección de pintura a ver emblema de la crew, no sé ni cuál tengo aquí creo que, o sea no tengo ninguno seleccionado, ninguna crew así que tampoco vamos a poner color yo creo que un metalizado ¿no? claramente y ahora vamos a ver un poquito por encima todos los colores es que el morado este mola bastante es la opción primaria que tenemos después vamos a ver porque un azul medianoche sí también puede quedar bastante guapo un azul como este en plan metiéndole un acarado este, este es el azul precioso azul medianoche seguimos subiendo a ver si hay algo que me llame más la atención rosa como que no ¿no? este color también es muy bonito el color vino pero bueno una roja puede quedar en plan Ferrari también ahí bastante guapo pero yo creo que no yo creo que me voy a quedar con un moradito morado morado oscuro es que morado oscuro queda muy morado ¿no? a no ser que vale yo voy a hacer una cosa pues que si me queda un morado muy guapo también poniéndole un azul el azul medianoche puedo conseguir cambiarle el color poniéndole a ver si lo encuentro me he pasado vale aquí tenemos el azul medianoche le voy a poner este de momento y después con el acarado ya podemos cambiarlo de color también a morado así que desde este color es desde el cual quiero jugar y ponerle un color ahí que mole como veis este es el color que mola bastante de hecho este mola más todavía este mola bastante aquí tenemos rojo pim pam vamos a pasar también por todos los los nacarados ese verde también mola pero que va este morado es eso que mola pero a ver bueno yo estoy entre el azul de verdad estoy entre el azul hostia este azul queda muy guapo a la moto pero yo creo que uff el azul me tira me tira pero es que voy al morado que para conseguir el morado guapo tenemos que poner un rosa fuerte y este morado me mola me mola yo creo que me mola más de hecho le voy a poner el morado y después color secundario a lo mejor poniéndole un blanco el blanco le puede quedar muy guay así en plan como mi otra moto porque si lo pongo del mismo color va a quedar un poco rayado ¿no? de tanto morado entonces yo creo que bueno este no le queda tan mal ¿eh? si le pongo este color quedaría guay pero yo creo que un blanco es lo suyo ¿eh? voy a buscarlo voy a buscarlo creo que no hay un blanco o sea el juego me trolea este azul bueno en teoría eso es azul pero se ve blanco a ver color crema ¿en serio? blanco hielo este es el que busco yo creo que con estos colores puede quedar bastante guay y los neumáticos blancos también o no el hierro blanco no me convence creo que lo voy a poner morado a ver si le pongo el mismo color soy un indeciso para estas cosas me viene la sangre no sé por qué a ver vale, vale aquí tendría que ponerle el morado este morado y queda guay queda bastante guay pero no sé si ponerlo así tío blanco ah bueno si los tengo aquí al lado para compararlo morado blanco morado blanco yo creo que blanco tío blanco queda más llamativo la verdad le voy a poner el blanco vale y ahora le vamos a poner las ruedas ruedas color de las llantas le vamos a poner el morado oscuro porque si le pongo un blanco o es que esto no sé ni si tiene blanco a ver blanco no uff en verdad mola pero creo que me quedo con el con el morado este morado morado blanco morado blanco morado blanco no lo sé no lo sé es que no es blanco del todo tío es como un blanco raro le voy a poner blanco creo que queda más llamativa la rueda si en verdad yo creo que queda más llamativa bueno pues le vamos a dejar ese color yo creo que así queda bastante guay el combinado entre morado y blanco queda bastante chulo así que nada simplemente queda sacarlo y vamos a ver como queda si de hecho si queréis que pruebe cualquier otro color con la moto simplemente decírmelo por los comentarios vale pero yo creo que así puede quedar bastante guay vamos a salir aquí al sol como veis pues la moto está bastante chula no mola bastante así que nada chavales pues voy a ver si voy a ver si se utiliza el turbo creo que no decirme como se utiliza el turbo porque es que no tengo ni idea o sea con el mando de la play seguramente sabría pero con lo que es aquí el juego del ordenador no sé como cojones se utiliza el turbo yo le doy al botón de pitar que en teoría debe ser ese y no no hace caso el turbo o es que hay que entrar en una carrera para usarlo no tengo ni jodida idea bueno no porque en verdad cuando hicimos los otra cosa bancos lo usé sin estar en ninguna carrera y funcionaba así que no sé si alguien sabe como hacerlo en pc que me lo diga porque no tengo ni jodida idea y nada chavales pues también deciros darme colores para mi entity que lo voy a tunear ya sabéis que bueno pues estoy corriendo siempre con el entity blanco y quiero tunearlo vale pero quiero algo especial un color que esté bastante guay así que decirme por los comentarios los que hayáis llegado a este momento del vídeo pues quiero que seáis vosotros los más los suscriptores más atentos los que me digáis de qué color queréis mi entity vale quiero que me digáis combinaciones que estén bastante chulas con agarados o con cosas así que veáis que quede bastante guay vale así que nada chavales pues espero que os haya molado el vídeo like favoritos y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau